Nunca se manca ni se rompe, la pelota de Marcos de Hugo Román. Cruz a los Andes, de tiro libre, la pelota de Marcos de Hugo Román. ¡Hugo! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, vuelve a la radiofonía Rosarina después de dos semanas perdido en los excesos! El hombre que le pone la pausa al caudal de información para cederla en el momento justo y hacerle el gol al poder. El hombre que le dijo no a Taze Sports porque le pidieron que no diga que ganó tal, sino que perdió boca. El único, el que todos esperan, él es Hugo Román de los Andes. Y esto es Marbleball. ¡Gracias! ¡Qué linda presentación! Eso que te estás como, gracias, adjudicando. Hugo, ¿qué pasó con la Corpo? No aceptan que, no aceptan a alguien insobornable, como yo. Gracias, Martín Gerardo. Lo dijiste, cuando lo dijiste, tuviste un aire a Lilita Carrió, pero a morir. Insobornable, aparte que... Sí. Vos sos más parecido. Sos como Lilita Carrió, pero del fútbol. ¿Sos un Lilita Carrió del fútbol? No, para nada. Yo soy realmente insobornable. La Lilita está casada con la Corpo. Yo todo lo contrario. Gracias, Martín Gerardo, por la presentación. Gracias por venir, Martín Gerardo. Los puños, y que estos puños sean como los de los gemelos fantásticos. ¡Uh! Y activemos, no. Marbleball. Marbleball, ahí está. Gracias de corazón, buenas tardes. Esto es PDM Pelota de Mármol, o Mondays Marbleball. Resume Deportivo de Radio Universidad, donde no solo te informamos, sino que te hacemos pensar. Antes de meternos de lleno en este PDM, que promete ser de antología, quiero decirlo, nos debemos a nuestro público y por eso abrimos la cortina de la semana, que es el lunes. ¿Y sabes por qué el lunes? ¿Por qué sabes por qué el lunes? Porque tu cuerpo lo sabe. Sí, 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 sí. Marbleball recorre la provincia y esta vez agarramos por la ruta del olor a ojete. Sí, nos fuimos por el control y visitamos Baigorria, Bermúdez, Beltrán, San Lorenzo, Puerto General San Martín, donde comimos un picnic bañado por el olor de celulosa. Olor característico del cordón industrial de nuestra ciudad. Dicho cordón de una zapatilla que pisó flor de tigriso, ríos, sándwiches y olor a letrina. Esto es Marbleball y queremos mandar saluditos, saludos a los Petinaroli, que también nos atendieron en Beltrán, en Beltrán, Beltrán, ahí está. Y nos dijeron que Rubén vive en Bermúdez y que nos habíamos pasado la semana que viene. Llegamos hasta Maciel, Marbleball. Sí, saludos a todo el cordón industrial de la ciudad de Rosario. Tiene mucho olor por alguna fábrica que está ahí clara. Celulosa, la fábrica de papel que vierte. Es verdad, pero técnicamente es un olor a ojete. Es olor a celulosa. Olor a celulosa que tiene mucho de parecido con el olor a brócoli hervido. Sí, o al baño. Es muy feo, sí, es muy feo. O al baño luego de ser usado. Claro, o sea, cualquiera de esas cosas huele a lo mismo. Huele a lo mismo. Que básicamente es el olor a culo. Tu cuerpo lo sabe y ponés el mismo cuerpo que el viernes. Sí, porque es el mismo cuerpo. El cuerpo lo sabe de la misma manera. El cuerpo de lunes y el viernes no es el mismo. Bueno, será el tuyo. Yo siempre estoy fantástico. No sé qué hace a los fines de semana como para estar tan cansada. Opa, qué fin de semana nos pegamos con Martín Gerardo que, ya que estamos, le quiero comentar, levantó una chichi de dimensiones inabarcables y volvió recién el domingo. Qué bueno. Con una bolsa de hielo en el Totoroto y dos pares de zapatillas que no eran las que se había puesto cuando se fue. Ah, Martín Gerardo, cuéntame una intimidad tuya, no sé si está bien. Por eso la voz vio que tiene la voz medio tomada hoy. Sí. Es verdad. Pero volviste con zapatillas de otro. Me parece que pasaron muchas cosas el fin de semana en cuanto al fin. Y una de esas fue que Martín Gerardo le levantó por primera vez. Vamos, un aplauso. Ha perdido la virginidad Martín Gerardo. No tiene nada que ver, Hugo. No tiene nada que ver, Hugo. Bravo, Martín. Hablemos de Rosario Central y de New Soul Boys. Hablemos de Boca de River. Pero todo tiene que ver con el debut y con el amor. Pero esta cosa, la verdad que no le interesa a nadie, nos parece de mal gusto. Él quería contarlo. ¿No lo cuenta él? No. No. Bueno, no importa, está bien. Vamos, Hugo. Relleno en lo que es el fútbol. Qué feo que no podamos festejar el encuentro de la voz con alguien. Ya está, ya pasó. Resúmete la jornada, auspiciado. Por el patio escabeador del Gordo Gerardo. Servimos cerveza tirada, pero de la que está en el piso. No me vengan con boludeces. La cerveza artesanal es una mariconeada. Patio escabeador del Gordo Gerardo, donde se toma en serio. Primero Belgrano, ahora Sarmiento, River 1, New World 3. Ganó New World y hay noticia, pero lo es más que ganó de visitante. Sí, el equipo de Lyop se enfrentó en el Monumental al de Gallardo, que es como una chichi que partía a la tierra y que se fue de viaje a Europa por 10 años. Y cuando volvió, te das cuenta que por cada año no ganó no solo experiencia, sino que 5 kilos. Bien. Entonces, la ves, y si bien hay algo de eso que te había enamorado, no es lo mismo. Eso es el River. River, vos lo ves al River jugar y decís, hay algo de Gallardo ahí. Hay algo de ese buen equipo. De ese buen equipo que ganó Libertadores, que ganó Sudamericana, que no paraba de ganar. Pero le ganan todos. Por eso, Marbel Ball, ¿qué hace pensar? El primer tiempo tuvo un New World que nos acostumbró a lo que viene haciendo, a Rima, pero no lastima. Y eso se vio ayudado por la horrible defensa del River, que permitió que Sarmiento tenga dos manos a mano que desperdició sin desperdicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo desperdició desde que tocó la pelota hasta el final. Mientras New World hacía lo suyo con hierros defensivos que nos permitían vislumbrar lo que se venía. Un partido muy entretenido porque los dos eran unos bullos. Leal tuvo una por el costado que, gracias a su visión goleadora, pateó tan lejos que ni siquiera Lux hubiese pasado peligro en el arco. Así terminó el primer tiempo y todos sabíamos que el segundo tiempo prometía. Pero no cumplía porque seguían siendo tirando pelotazos, llegando a tres cuartos de cancha sin lastimar a nadie. Hasta que en una buena jugada, Borre, Escoco y el Pity Martínez terminó en un lindo gol. Y ahí todo se dio como se viene dando para River. Es que River tiene un gran problema, pierde solamente si va ganando. Ah, qué feo eso. Exactamente, como iba ganando 2 a 0 con Lanús, perdió 4 a 2. ¿A qué va ganando 1 a 0? Pierde 3 a 1. Entonces los de Gallardo se dedicaron a hacer todo mal. Tan mal que la figura fue leal que tras un centro de Sarmiento metió un cabezazo y gol. Pero más se demostró su calidad en el segundo, ya que solo un jugador de la calidad del Lusitano sabe que su intervención en la jugada hubiese llevado al fracaso. ¿Qué quiero decir? Leal en ningún momento del segundo gol toca la pelota. Porque sabe que si Maidana le va a hallar, que Montiel le va a hallar y que él lo único que tenía que hacer era quedarse parado para que alguien venga y le haga penal. Él es tal inteligente que dijo, yo sé que si la pelota la toco esto no termina en gol. Ah, claro, es como muy torpe pero muy bien de cabeza, mucha neurona. Exacto, fue corriendo alrededor de la pelota y hacía como que la tocaba, pero no. Pero no porque si no la mandaba a la segunda tribuna. Exactamente, es más, es tan buen jugador que metió su físico porque hizo hacer un quiebre de cintura y casi muere y tiene que pedir una tensión física porque no tiene cintura. Después gol de Sarmiento, bailecito, un puesto de venta de humo. Al final Fertoli se vistió de rayos, festejó el tercero. Graillardo, a diferencia de lo que veremos en los barros de Esqueloto, dijo, somos horribles. Patio Escaviador del Gordo Gerardo, este sábado, curso de cocina con Pedro el Ciruja. Diez platos con lo que encontrás en la basura, plato principal y mesa dulce, solo en el Patio Escaviador del Gordo Gerardo. La inútil paternidad, Central 1-2-0. Desde que Central se vio robado en la final de la Copa Argentina a manos del equipo Yeneise y el árbitro Ceballos, sí, el conjunto de los barros de Esqueloto no le pudo ganar. Y es verdad, se enfrentaron cinco veces con un saldo de cuatro derrotas y un empate. Para ser más exactos, los Esquelotos nunca le ganaron a Central. Porque en realidad la final de la Copa Argentina dirigía... ¿Quién dirigía? Bianchi. Ay, no recuerdo. Cristiano Pertuzzi. Dirigía. ¿Quién dirigía? Arrobarrena. Arrobarrena. ¡Ahí está! El Vasco Arrobarrena. El Vasco no le daba Arrobarrena. No puede ser, no sé. Claro, sí, el Vasco Arrobarrena. Dígale. Pero porque metió al fin de dejarlo tranquilo. Quiere ser periodista deportivo y no maneja un dato. Bueno, no importa. ¿Quién fue? Arrobarrena. Jugador de Central. Exactamente, también fue jugador de Central Arrobarrena, es verdad. Dicho esto, vamos al análisis del partido. Central venía de conseguir su primera victoria en tierras cordobesas y quería seguir con el invicto de Leo Fernández que hasta ese día, hasta ese día, partido que había dirigido en primera, partido que había ganado. Quiere ser Leo Fernández, había dirigido un partido contra Belgrano cuando se fue el Chachocobet. Ajá. Y ganó. Y ahora dirigió dos y lo ganó a los dos. Ganó 3 de 3. Ganó 3 de 3. Antes de arrancar el cotejo se pudo ver que como el Colorado Hill fue a abrazar a Pavón, excompañero del Colorado, en talleres, pero solo lo fue a saludar porque dos minutos después, le iba a dar un murrazo, que según la parcialidad y en ese merecía roja directa. De ahí en adelante fue todo descontrol y llanto de Boca y Central se manejó como viene manejándose con los equipos de los mellizos. Te doy un murrazo, te mete un gol y vos te la pasás llorando los 89 minutos restantes. Fue tan así que a los 3 minutos Marco Rubén festejó por primera vez frente a Boca y completó el álbum de equipos a los que vacunó. Luego de eso, y yo no sé qué partido vieron los canales de Buenos Aires, los de Boca se dedicaron a pegar y pegar. Tanto pegaron que el gol se dijo a sí mismo, ¿para qué voy a esperar que tenga la pelota? Yo le doy una patada sin pelota, total, yo soy de Boca y a mí nadie me toca porque está haciendo un curso de freestyle en hip hop. Entonces te lo mete con... Con rima, está bueno. Te voy a esperar que toque la pelota, yo soy de Boca y a mí nadie me toca. ¡Pum! Patada a Marco Rubén, Roja y a otra cosa, mariposa. Luego Pablo Pérez, Cardón y Magallán repartieron como si fueran políticos en campaña. Dieron a diestres siniestras. Tenía mucho folleto. Mucho, pero lo máximo que se llevaron fue una amarilla para el segundo tiempo. Central pudo liquidarlo, pero no lo hizo. Y como en Central las cosas son siempre trágicas, al final casi se lo empatan, pero no. Y no es no. Y esto lo digo porque Guillermo salió de declarar que merecían empatar, que Boca jugó de igual a igual y que Central no hizo nada. Y no, no fue así. Guille. 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 Gustavo también. Porque cuando uno le habla a uno, le hablan los dos. Y son parecidos. Es tan poco así que cada vez que jugás con Central perdés, porque capaz, solo capaz, Olimpo no se anima a empujar a Cardona o Arcelal, no te mete 33, más de 33 personas en su propia cancha. Patio Escaviador del Gordo Gerardo. Se puede fumar en cualquier lado porque es un patio y es del gordo. Y lo último que falta es que vengan a decir dónde se puede y dónde no se puede fumar. Patio Escaviador del Gordo Gerardo. Libertad no es libertinaje. Exactamente. Vea qué bueno el gordo, está como atento. Está bien que no se pueda fumar en cualquier lado. El patio del Gordo Gerardo es su casa, es su patio. Si querés fumar en el baño, fumá en el baño. Total, ¿le puedo fumar al gordo? Sí, dale. ¿Puedo fumar en el baño para hacer como que me prohíben? No me lo puedo imaginar. No está habilitado el USB Celular. Seguro que no está habilitado. ¿Saben por qué libertad no es libertinaje? ¿Por qué, Martín Gerardo? Porque la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Exactamente. Muy bien, Martín Gerardo. Muy bien, muy bien. Quiero pedirle un audio a Lucas que no le dije antes. En la carpeta nuestra de nuestro programa de Pelota de Mármol hay uno que dice Perdió River. Porque vamos a analizar este pequeño audio ahora. A ver, ¿qué dice? Marble Paul. Marble Paul. Lucas perdió, se abrió el campeonato. Perdió River. Ajá. Perdió River. Dos veces. Perdió feo River, ¿eh? Tres. Perdió feo River hoy. Vamos a estar hablando, ganó muy bien Newell, pero una derrota, River ganaba 1 a 0, perdió 3 a 1. Bueno, eso lo que me parece. Perdió seis veces River y ganó una. Y ganó solamente una vez Newell. Quiero decir que movidos por el frenesí de la ciudad de Rosario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir. Cualquiera que haya visto los resúmenes deportivos, lo más seguro que hayan visto titulares como River volvió a caer y preocupa o Boca perdió su segundo partido consecutivo. En vez de titular, como se ve que es Newell, le hizo el Totoroto a los Gañas o a Boca ya le gusta de la de Central. En conclusión, si el lenguaje es la forma de cómo nos apoderamos del mundo, al negar al equipo que ganó nombrando solo el que perdió, alimentamos el unitarismo que reina en la capital. Es verdad. Estoy de acuerdo con vos, Hugo. Gracias. Por suerte, existen los equipos de Rosario y la pomada manzán que todo hace pasar. Ahora, el partido de la fecha, piciado siempre por quien. Claro que sí, venite a La Molleja, la primera parrilla feminista de la ciudad. Vení a probar nuestra barra de ensaladas, pero llegás a pedir ensalada mixta y te fajamos. Y llegás a decir huevo y morís. La Molleja, parrilleras con conciencia. Sí, exactamente. Y el partido de la fecha nos lleva a donde tanto le gusta a Gabriel, vamos a podermos discutir hoy, nos lleva a París, Francia. Mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Francia se coronó por décima vez campeona de la Copa Davis. Así es, en el Lille, en el Estadio del Lille. Exactamente. Es muy particular el tema francés, ya que en singles son bien pecho fríos, pero tienen 10 Davis. Sí, pero tienen una displicencia. ¿Es propia de los franceses? ¿O no son así en el fútbol también? Exactamente. Es como que están ahí redivinos, no les importa nada. Pero no, es como que Argentina, pero al revés, donde el individualismo no nos deja ganar la Davis porque te metemos a un gran slam cada tanto. El primer punto lo tuvo Zonga versus Goffin, Goffin, y el belga lo demolió al siempre decepcionante Zonga. Siempre que a Zonga le piden algo, no lo hace. Afloja. Pero es muy bueno Goffin. Mientras que Puig lo destrozó al otro cara de belga, que ni siquiera recordamos su nombre. Darcis, Darcis. Darcis, y Diego destrozó porque le ganó 6-3, 6-1, 6-0, que es 18 a 4. Y suena más terrible cuando uno dice 18 a 4 que 6-3, 6-1, 6-0. Quiero decir algo que llegó Juan Manuel López Hortán, que sabe francés también. Sí. Es que Puig, lo dijiste bien Hugo Román, pero muchos periodistas deportivos, lo escuché ayer en las transmisiones del fútbol, decían Pouille, Pouille, es Pouille. Pero viste que Juan Manuel me hace cara de decepción total. Gracias por ese momento francés. Los franceses, los apellidos en francés a veces los pronuncian para el ojete, no importa nada. Bueno, gracias a este momento cultural, Pouille pudo ganar, festejaron todos. Y nosotros desde Marmelbol le mandamos felicitaciones a Jean-Pierre Noer, Claudia Lapacó, Graciela Dufo y al paraguayo Arnaldo André. No te olvides de Amado Vudú, que aunque está en un mal momento, pero tiene una presión. Claro, Vudú y a toda la gente que trabaja ahí en Carrefour, le mandamos un gran saludo desde aquí de Marmelbol. Y con esto, tirame la cortina de lunes. Este es el fin. Esto lo vamos a revisar para el 2018. Este es el fin, querida amiga. Esto fue Pelotas de Mármol. Este es el Marmelbol. Con ustedes, como siempre, Gabriel Bizán, Lucía Fernández Cívico, Luca Fofano, Martín Gerardo. Martín Gerardo, ¿y quién les habla? Hugo Román de los Andes. Lo dejamos, obviamente, como siempre, con... Va a haber una fiesta y toda la continuidad de Radio Universidad. Hoy soy vos y hasta las seis. Sí, falta... Me parece que esto ya está. O sea, ya se sabe que vos como que creés que termina tu programa, termina tu pedacito. Ponemos un tema, por favor, porque nadie quiere escucharlo. La ve la puerca. Parecía... La ve la puerca desde Uruguay. La ve la puerca.